Es la imagen de la Vía Láctea desde el Teide, en Tenerife. Ayer fue elegida como foto del día por la NASA. Realizada por el ingeniero Daniel López, la imagen muestra las constelaciones desde las Cañadas. Gracias a la inclusión en ese famoso portal de la NASA, la fotografía ha sido vista por millones de aficionados y profesionales de la astronomía. Lleva viviendo en estas islas más de siete años. Los niños colaboran en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy nos ha confesado que captó esa imagen en 2010 y haciendo un repaso por su álbum particular, decidió enviar la semana pasada la fotografía a la Agencia Espacial Norteamericana. Asegura que la inclusión en esa afamada página web de la NASA le proporciona prestigio y además trabajo. Hace una semana, Daniel ojeaba sus fotografías y encontró una que, tres años después de captada, le gustó más que entonces. La envió a la NASA y este lunes, 29 de abril, se convirtió en su foto del día. Es una de las mejores cosas que le puede pasar, porque solo al publicarlo en su página web, miles de aficionados y profesionales de todo el mundo, eso es lo bueno, lo ven ese día. Para que tengas una idea, una vez publicó un vídeo, el cielo de Canarias, que en solo 24 horas tuvo 260.000 visitas. Es la decimoséptima vez que este onubense afincado en Tenerife ocupa este lugar en la web de la NASA. Todas esas fotos y vídeos han sido captados en Canarias, especial, asegura, por sus cielos y paisajes. Sacas unos colores, la iluminación de la luna, incluso logras ver la vía láctea. Son fotos que son imposibles de lograr durante el día. Tienes el mar de nubes siempre por debajo del observatorio, por lo cual tiene muchísimas más noches de observación que en cualquier sitio. Y por encima tiene un viento muy laminado, que hace que esa calidad de observación sea mejor que en cualquier parte del mundo. Vino por un contrato con el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahora trabaja como autónomo y asegura que no se va, porque cielos como los nuestros no se encuentran en ningún lugar del mundo.